Aquí viene el salto, ya el balón para quien para Chile va a ser la primera posesión Martincito Pino con el número 6 Encuentra Sebastián Cárdenas Sale con dos bases armadores, el coach Manuel Córdoba Balón para Sammy Reyes, este es el peligroso para Chile El rebote fue para Aguilera, se eleva buen tapón por parte de Guillermo Hermosillo Este jugó muy bien anoche, igual que el que tiene la pelota Síganlo de cerca, este muchachito va a dar de qué hablar, Jaime Villalobos El mejor encestador de México, ayer con 18 unidades Balón para Guillermo, aguanta la pelota El balón es para Víctor Mariscal Mireles, hijo Pepe de Víctor Mariscal Sí, el apellido lo dice todo De familia basquetbolera, viene con el triples Brian Rivera, falla el rebote para quien para Chile Las dos primeras ofensivas se van en blanco, tanto chilenos como mexicanos No pueden perforar el arillo del polífero Benito Juárez Un minuto y sin puntos hasta el momento La falta fue sobre Martín Pino Van a hacer dos tiros de castigo para el escolta tirador de Chile Ahí lo tenemos en pantalla Martín Pino Aquí viene con el primero, Cobra perfecto, ya le puso cuenta en el marcador Así que no lo olviden, mañana jornada número 3 A primera hora Costa Rica, Estados Unidos A segunda Puerto Rico contra Chile precisamente Brasil-Argentina a las 6 y México contra Canadá Son los partidos que nos deparan a partir de mañana Un robo de balón en sus narices Ahí rápidamente llegaron para ganarla y el que se la robó fue Ricardo Sebastián Cárdenas La recibió como un dulce en las manos y después se lo comió Y el marcador 4-0, aquí está Víctor Mariscal Viene para adentro Víctor, prefiero esperar Bota la pelota, además Víctor, claro, le robaron la pelota No es lo suyo Del otro lado Sebastián Cárdenas se eleva Dispara y no es esto Rebote para Brian Rivera Que aguanta la pelota México vuelve a entrar en un ritmo semilento Ayer sucedió lo mismo Brian recupera la pelota Viene con Isaac Vega, el base armador El que jugó muy bien ayer fue Uriel Beltrán El balón es para Brian, penetra Brian Buen balón, ahí está, ahí en sexta, perfecto Víctor Mariscal le pone el número a la casa para México 4-2, 8-18 por jugar En este primer periodo Aguanta la pelota Es Sebastián Cárdenas, número 9 Gira hasta el otro lado Muy buen balón para Pino No tomó el disparo, sí se quedó solo Por eso lo tomó y encestó Y ahí está Martín Pino 7-2 el marcador Que si sabe de la posición Él fue base armador Durante muchos años Una carrera de 10 años para Rafa Ya se retiró Y aquí falta De México Es Guillermo Sí, Guillermo Romosillo Paz El de Sonora 16 puntos a 3 ¿En cuánto? En 5 minutos con 25 segundos Una escuadra chilena se ha encontrado con una fortuna impresionante Que puede costarle a México el partido Y además Se la cree Chile Porque empieza a tomarse confianzas Y aquí Matías Sepúlveda Soto con el número 13 Clava 3 más 18 puntos a 3 En 15 puntos de ventaja Que pueden ser abismales A la hora 0 Sí, por supuesto Además, fíjate Pepe Que prácticamente salió con 10 puntos El del vestidor Chile Aunque aquí la falta es de Matías Sepúlveda Número 13 Sobre El joven Omar De Haro El del Distrito Federal Número 9 Por parte de la selección mexicana Ya hay acumulados Pepe Por parte de Chile Serán dos tidos de castigo Para México Sí, México tendrá que aprovechar Ahí Por lo pronto El equipo mexicano Rafael Sandoval El entrenador en jefe Ahí lo tiene usted Simplemente No lo cree Con los vasos cruzados Y hablándole fuerte a la banca Pues la banca no juega O sea Habrá que pedir un tiempo Y hablarle fuerte A los muchachos Que están en la duela Eso sí sería urgente Aquí encestó el primero aro Viene con el segundo listo De los dos 18 a 5 el marcador México trata de regresar En el partido Al tener un inicio muy lento En eso se convierte En un partido En un inirvenir Constante para regresar Matías Sepúlveda Con la pelota Casi le robaban la pelota Aquí viene Pino El Sebastián con el triple Y en sexta El triple Sebastián Cárdenas Impresionante Ahora Cárdenas González Que pone Dos tres 21 21 a 5 Se la cree El equipo chileno Comienza a jugar Por nota Y México Sigue fallando Parecía foul Ofensivo No se les dio Aquí sale Isaac Vega Vamos a ver a Isaac Viene para adentro Penetra Isaac Vega Y en sexta Muy bien el base armador Este también es originario Del Distrito Federal Hola Isaac Vega 21 a 7 Hay que meterle corazón Allá abajo Y defensiva Que es lo que le urge a México En estos instantes El balón hasta al otro lado Se tiró solo Sepúlveda Claro Y así solo Van a encestar Los chilenos Pepeatro Triple Si no Se pulvera Soto Llegando ya Dos triples Esta tarde Esta noche En este primer periodo Al cual le digo Le quedan dos minutos Con 55 Para que el equipo mexicano Lo olvide todo de golpe Y aquí buen pase De Omar Aro Y la mejor La canasta De David Elías López 24 a 9 El marcador Irán otra vez Para Matías No tomó el disparo Ahora si Pino Aguanta la pelota El robo de balón Ahora si fue De Guillermo Paz Viene a la canasta Gira Falla El rebote Va a ser para Guillermo Buen balón Dispara de tablita Y en sexta Viene Elías López Se alcanza Se alcanza a recuperar El equipo mexicano 24 a 11 Haciendo Más decoroso El pizarrón Una producción Al 50% De lo que han recibido Y aquí lo importante Es empezar entonces Si ya se logró Esa recuperación Frenar al equipo chileno Que te siga castigando Con bombazos de 3 Desde fuera del perímetro Ahora vuelve a ser Pino López Y hasta ahí está La toma Del sistema Quintana Roo De comunicación social Y por supuesto La cobertura de radio Llegando a todo A lo largo y ancho De todo Quintana Roo Y más allá De nuestras fronteras Hoy con señal internacional Con estos 8 países En competencia La primera falta Empujando Así que va a ser Balón para la escuadra Chilena Una falta ofensiva Por parte del equipo Por el Quinteto Mexicano Que inicia así Este tercer periodo Afición que llegó Con buen número Aquí al polifón Benito Juárez Donde le recordamos Que la entrada Es completamente gratuita Para el día de mañana De igual manera De igual manera Para el viernes Que será la fase Semifinal Honorario de 6 y 8 Y el domingo También completamente gratis Con las finales A las 6 La disputa Por el tercero Y cuarto lugar Y a las 8 De la noche La gran final Bombazo Dos puntos Nada más Apunte usted Para el chileno Fabián Aguilera Guerrero Que pone el Marcador en circulación 49 a 25 Ampliando la herida El equipo mexicano La flotadora Ahí Por parte de José Guillermo Hermosillo Paz Bueno los dos puntos También el equipo mexicano Haciéndose presente Rápidamente En el pizarrón Moviendo el marcador Electrónico No dándose por vencido El equipo Chileno Otros dos puntos No alcanzaron a fallar Pero también alcanzan A recuperar ese balón En el perímetro defensivo El grupo La asistencia Es de Martín Alonso Pino Lobos Que luego deja La pelota Fuera del perímetro Lobos vuelve a tenerla Tuya mía La pasean El que viene a fallar Se trata nada más De Daniel Reyes Martel Parecía que la metía Por la altura Y después le robaron La pelota al equipo mexicano Y otra vez El equipo chileno Son rapidísimos Los chilenos Hoy ataviados Con su uniforme Blanco y azul Y el equipo mexicano Negro Verde Y rojo Pelota que se pelea Pelota que va a ser Para la escuadra chilena Al caer al piso A la duela Esa pelota La sueltan Y al final Ahí termina En posesión Para el equipo Ese paso De más que dio Y perdió Todo el control De la jugada 55 a 30 2.52 Lo que queda Por jugar Va al suelo Eduardo McCormack Se vuelve a levantar Aguanta Y Pino Y Pino Se encontró Bien Torrestapia Con la pelota Dispara Y en sexta Torrestapia Y aquí Manuel Cruz Bota sobre Pino Falta Ahí está Duro El contacto El número 6 Martín Pino Sobre Manuel Cruz Sonó fuerte Golpe Sobre la duela Ese tiro Anota El punto 56 Para el equipo Puerto Riqueño Mientras Le vuelven a dar El balón A precisamente William Cruz Quien Ya notó Uno de los dos Que tiene Desde la línea De los disparos Se prepara Para hacer su tiro Se toma el tiempo Necesario Va Y anota El segundo Para el 57.32 Hay un cambio Regresa Al juego Matías Sepúlveda Por parte de Chile Con el número 13 Ya está en la duela Y Eugenio Luscando Se va a descansar No ha sido el partido De Eugenio Muchas condiciones Para el número 10 De Chile Pero Le ha fallado Al final Aquí viene Matías El zurdo Bota Uno a uno Con Brian de Rodríguez Ya se lo llevó Ya encontró su espacio Encontró A Sebastián Cárdenas Vamos a ver a Sebastián Hasta el otro lado Para Pino Pino viene para adentro Buen balón Para Excelente El pase para atrás Y mejor la definición De Alejandro Torres Tapia Muy buena la canasta Muy bien el pase De Sammy Reyes Aquí vamos a ver A Rodríguez Que se frena Hace una finta Ya en Torres Pivotea otra vez Para En puntos de la pintura Gerardo Puerto Rico Anotado 38 Y Chile 18 Hasta el momento Aquí el robo de balón Fue de Sammy Reyes Sale a velocidad Chile viene Pino Se va a elevar Y va a encestar Martín Pino 57 a 36 Chile se quiere meter En el partido Abigail en este tercer periodo Y Pino Que ha sido De los más movidos Por parte del equipo De Chile Ahí viene Puerto Rico Quien hace el pase Al número A Eduardo Juan McComber Por parte del pase De Brian de Rodríguez Quiense está el primero El primero Eduardo Marcormac En su cuenta Ahí en la línea Rotando ya Carlos Calcaño Ya se relajó Carlos Calcaño Quiense está el segundo 70 a 46 Y cuatro minutos Lo que nos separa Para terminar este partido El que tiene el tiro Es Martín Pino Que encesta el triple Ahí está el triple De Martincito 70 a 49 Es que se eleva Falla El rebote Para quien Nadie El último De tocarla Fue Bastián Rojas Se dan cariñitos Allá abajo El pase Hacia atrás Buena Bueno el pase De Martín Pino Buen jugador Martín Pino Abigail Le pone mucha 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 Enjunda El chaparrito En la asistencia Son 13 Para Puerto Rico 7 Para Chile Así es Bien Plantado Buscando Que podría ser En algún momento Chile De lograr Descifrarle El juego A Puerto Rico Aquí dispara Falla Buen rebote Para Morales El balón Es para Bayron Watson Perdón Leroy Aguanta la pelota Va a sacar El balón A Manuel Cruz Aquí viene De Rodríguez Brian Con el triple Se quedó corto Rebote Para Martín Pino Sale A velocidad Pino Hace una finta Dispara Ahí en sexta Martín Pino Sacó la jugada De la chistera Martín Aquí falta Fuerte Deluscando Se para Molesto Manuel Cruz Abigail Fue duro El contacto Deluscando Y ahí nos están Marcando Precisamente Ya traían De hace rato También un pequeño Rosón En dos jugadas Anteriores Se veía Ya hacen el cambio Entre el número Nueve por parte De Chile Que es Ricardo Sebastián Cárdenas González Quien ya está En la duela Para evitar Precisamente Pues algún Conato De problema Con estos jóvenes Que también Se enojan Por las jugadas Y pelean Los balones Y entre todos Se cuida Tanto la integridad Como no tener Pleitos En eventos Como este Se tiene carácter Y se demuestra También hay que decirlo Y es competencia Entonces ahí debe de haber Tipo de roce No más Del normal También hay que decirlo Están para jugar Y divertirse Aquí Bueno Martín Pino Con el robo Bla Pero excelente Uy le marcaron Falta Alejandro Uy aquí vamos a ver Ya se enfrascaron Si Déjenme decirle Que Eduardo McCormack Y ahí vemos La cara Precisamente Del chileno Martín Aloso Pino Pino Lobos Que hace la cara De chin Ya nos vamos a Por ahí A ver que preparan Se sale de control esto Volvemos a decirlo Vamos a calmar los ánimos Vemos a los referees Decirles A ver señores Se me tranquilizan Porque se me tranquilizan Esto es un juego Pero ya tenía ratito Que las jugadas Estaban un poco calientes En esa área Están por detonar En la línea De los disparos Martín Alonso Pino Se acomoda Para hacer su tiro libre En este momento Ahí está el tiro Y a no Bonitos En tanto Brasil Aparece con un uniforme azul Rey Con colores En vistosos Dorados Así es que estamos A punto de arrancar Gerardo Reynoso Buenas tardes Vámonos para la definición Del quinto y sexto lugar Buenas tardes Abigail Si un gusto saludarte A ti y a toda la gente Que nos escucha A través del sistema Quintana Rooza De comunicación social También a través De www.fibamericas.com Brasil Brasil y Chile Se vuelven a ver las caras Ya lo hicieron Este año En el sudamericano Argentina quedó En primero Brasil en segundo Y Chile en tercero Por eso es que se encuentran Aquí en Cancún Chile dejó en el camino Selecciones como Venezuela y Uruguay Que también son potencias En Sudamérica Dentro del básquetbol De categorías infantiles Así que vamos a ver Las alineaciones Ya les había dicho Abigail Casillo Con el número 14 Lucas Silva También con el número 9 Humberto Gómez Da Silva Con el número 15 Fernando Enrique Con el número 7 Luis Felipe Riche Y con el número 5 Simas Pereira Los hombres que manda el coach André Germano Por parte de Brasil Del lado de Chile Sammy Reyes Que ya salta aquí También Eugenio Luzcando Martín Pino Fabián Aguilera Y Sebastián Cárdenas El cuadro titular Del coach Manuel Córdoba Vamos al partido Por la quinta y sexta Plaza de este premundial Brasil con la pelota Vamos a ver Pivotea y dispara La primera falla Lucas Silva Sale a velocidad Pino Buen balón Para Luzcando Luzcando Ya se subió la motocicleta Tapa de Lucas Silva Inició el partido Rapidísimo Abigail Casillo Esto que es Bueno Ya la pelea Por el quinto lugar En tremendos encuentros Que nos dieron En el día de ayer Brasil Le ganó 71 a 57 Al equipo mexicano En tanto Chile Gana 105 a 48 Costa Rica Lo cual Los permite Estar peleando El quinto y sexto lugar Ya prácticamente La consolación Como se ha manejado Y bueno El ranking de Fibas Que también es importante Esta es la primera canasta Fabián Aguilera Asistencia de Eugenio Luzcando Sigan de cerca Este número 10 Otro de los buenos jugadores De este torneo Eugenio Luzcando El balones para Richie Más altura Más altura para Brasil Hombres más altos Tanto Fernando Enrique Como Lucas Silva Abigail Chile solamente Con Samy Reyes Quien tiene la pelota Como la altura De la altura Así es Son pocos Los chilenos Que son altos Así es Aparece con el 4 Con el 5 Alejandro Torres También con 1.98 Por ahí Aparece el 14 Ahí está Bastian Rojas Con 1.98 En lo que es la altura Pero por parte de Brasil La mayoría Mide 2 metros Si Balón para Samy Reyes Aguanta la pelota Fue en balón Hace una finta Fabián dispara Falla Rebote Para quien Para Simas Pereira El disparo Y es a la media distancia Vamos a ver A Fernando Enrique Que en sexta Bien Ya empató el partido Fernando Enrique 2 a 2 a 2 El marcador 8.24 Lo que queda Por jugar En este primer En este partido 8.15 Ahora Martín Pino Penetra Y falla Sebastián Pero viene El rebote Para Cárdenas Y otra Posesión De 24 Segundos Para Chile Que aguanta La pelota Aquí Aguilera En cuenta Sola Martín Pino Que va a tomar El triple En sexta El triple Martín Pino Buena canasta De Martín Pino 5 a 2 El marcador 5 a 2 El marcador 7.38 Por jugar Penetra Humberto Humberto Gómez Da Silva Falla Rebote Para Martín Pino Sale A velocidad Martín Penetra Balón Para Cárdenas Y Cárdenas En sexta El mando A descansar 7 a 2 El marcador 7-10 El Brasil 5 unidades En un minuto Y medio Que llevamos De encuentro De ese segundo Periodo Brasil Que sale Renovado En este Segundo Cuarto Buscando Hacer Más grande La ventaja Si Y aquí Seixas Agarra La pelota Va a ser Balón Entre dos La bola Le va a pertenecer A Brasil Que ya Puso Ahí Que era De por Medio Es el Último Día De este Premundial Ya se Vieron Las caras En algún Momento Todos Los Equipos Así Que lo Que queda Nada Más Es Para Finalizar Buscando Brasil Y Chile Un Lugar Un Mejor Lugar A Vigail En El Ranking De la FIBA De la Federación Internacional De Baloncesto El Quinto Y El Sexto Lugar Es De Lo Que Están Peleando En Este Momento Chile Como Usted Ven A Pantalla Después Del Tiempo Perdido Bueno En Lo Que Va Del Encuentro Como Le Acabamos De Avisar Estamos Nos Quedan Todavía Ocho Minutos De Este Segundo Cuarto En Asistencias Y En rebotes Por Cuatro Por El Número Seis Pino Lobos Y Con Dos Aparece Aguilera Guerrero También Y Con Uno Luzcando Bocas Esto Lo Que Es La Serie Rebote Si Ustedes Vean La Tele Precisamente André Germano Con El Número El Coach De Brasil Quien Está Precisamente Haciendo Los Últimos Detalles Previos A Que Han Tomado La Ventaja Al Equipo De Chile Están Ganando Los Brasileños 14 A 12 En El Segundo Cuarto Nos Quedan 8 Minutos Por Jugar Vamos A Regresar La 8 11 Por Jugar La Pelota Le Corresponde A Brasil El Saque Lo Vendó A Realizar El Señor Seis A Silva Le Robó La Pelota Martín Martín Se Eleva Falta No Pudo Conseguir La Canasta Bien Martín Pino El Marcador Que Pudiera Empatar El Equipo Chileno Aquí Cae El Segundo 11 Unidades 47 58 Manda La Jugada El Cosmo En Córdoba Aguanta La Pelota Dispara Martín El Triple En Sexta Respiro Para Brasil Lo Bajó A 8 La Diferencia 50 58 Luis Perriche Con El Balón 234 Y Contando L T T T T T T T Gracias.